¿Cómo están? Vamos a contar hoy día una historia que se llama Los Tres Perros y es un relato tradicional que está dentro de un libro que se llama Cuentos Chilenos de Blanca Santa Cruz y en realidad si uno lo escucha el cuento se da cuenta que no es exactamente un cuento chileno, sino más bien una adaptación es un relato maravilloso, un cuento tradicional transformado por esta autora a un cuento chileno un relato chileno y se llama Los Tres Perros y empieza así Allá por los tiempos de entonces y en lugares muy remotos vivía una viejecita, chiquitita y arrugadita que se llamaba Juana Juana vivía con su nieto que se llamaba Juan Pues resulta que entre los dos tenían una vida muy tranquila y Juan se dedicaba a cuidar de la mejor posesión que tenían entre los dos que eran tres cerdos gordos, rollizos, rosados, preciosos La idea de la abuela era cuando llegara el invierno tener unos ricos jamones de los pobres chanchitos Bueno, por su parte en realidad Juan lo que quería era recorrer el mundo quería ser un viajero, quería conocer gente quería a lo mejor hacer fortuna Bueno Un día iba por un camino despejado paseando a sus cerdos cuando se encontró con un viajero que venía del otro lado con un perro grande, precioso Juan lo vio y se detuvo a decirle ¡Qué cosa más linda su perro! Dígame una cosa ¡Qué maravilla! Si le dijo a él le gusta podría ser suyo si me lo cambio por uno de esos chanchitos tan lindos que tiene ahí tan gorditos ¡Ah no! ¿Qué diría mi abuelita? Bueno, le dijo él, usted se lo pierde A ver ¿Y qué me pierdo? ¿Qué característica tiene su perro que sea tan fantástico? ¡Ah! Mi perro Escúcheme bien Se llama ¡Agarra! Y en cuanto dijo el nombre el perro ¡pum! Mordió sin hacerle doler pero le mordió la mano a Juan y ahí quedó firme, firme ¿Y Juan trataba de soltarse? ¡No me suelta! No, porque así es agarra si uno le dice agarra él agarra ¡Ay! Pero dígale que me suelte ¡Suelta! Y lo soltó ¡Wow! Dijo ¡Este perro es es mejor que un perro entrenado! Así es Dígame una cosa ¿Lo quiere? Juan lo pensó un momento Dijo Me quedan otros dos chanchitos ¡Ya! Está bien Se lo cambio Así es que volvió a su casa muy contento ¿Cuál no sería la sorpresa de Juan a su abuela cuando lo vio llegar con solo dos chanchitos y un perro? ¡Oye! Y mi chanchito lo cambié por este perro ¡Abuela! Es espectacular Así A ver ¿Y qué gracia tiene? Mira, mira, mira ¡Agarra! Y el perro ¡Fum! Mordió de la falda a la abuela ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Dile que me suelte! ¡Dile que me suelte! ¡Suelta! Y el perro abrió el hocico con delicadeza y sin ni siquiera haberle hecho un hoyito a la tela de la falda la dejó libre Y la abuela dijo ¡Oh! ¡Qué bonito tu perrito! Pues bien Algunos días después Juan volvió a salir y se encontró con el mismo viajero que venía ahora con otro perro precioso más lindo que el anterior ¡Wow! Le dijo Juan ¡Este perro es precioso! Sí, le dijo él Y dígame ¿Tiene alguna característica interesante como el perro anterior? Sí ¿Y cómo se llama? No quiere que se lo diga ¿De verdad? Sí Escúcheme bien Se acercó al oído de Juan y le dijo El perro se llama Despedaza ¡Oh! No, no lo vaya a decir en voz alta ¡Gracia! ¿Y hace lo que dice su nombre que hace? Así es ¿Le interesa el perro? ¿Me podrían servir para la cacería? A lo mejor yo podría Imagínense cuántas cuántas presas podría tener yo si es que tuviera a garra y a ¡Wow! Está bien Le hago el cambio ¿Cuándo los dos chanchitos quiere? Total Le quedaba uno para los jamones de la abuelita La cosa es que eligió el dueño del perro a uno de los chanchitos y Juan volvió a la casa de la abuela y la abuela cuando lo vio llegar con otro perro le dice ¡Pero Juan! ¡Otro chanchito lo cambiaste por un perro! ¿Y este cómo se llama? Abuelita Se llama Despedaza Ok Pero tratemos de no decirle así Es que no me va a hacer caso para abuela Ya, pero entonces mejor no lo llames Déjalo que ande tranquilito ¿Para qué? Les voy a decir una cosa por otra Dos días después en el camino mismo viajero mismo Juan venía con el único chancho que le quedaba y este otro venía con un perro Maravilloso Increíble Era un perro precioso Y Juan le dijo ¡Qué perro más lindo! No me diga ¿Y este qué hace? Si el otro ¿Este qué hace? Ah Este se llama Oído de tísico ¡Wow! Oído de tísico Así es Oye Todo Escucha debajo de la tierra Lo que pasa kilómetros a la redonda Tiene un oído finísimo y es capaz de detectar las cosas que no detecta pero nadie más No le puedo creer Así es Y Juan entonces pensó en todas las posibilidades que tener a los tres perros le abriría Bueno ¿Le interesa o no le interesa? Porque a mí me interesa su último chanchito Pensó Juan Adiós jamones Pero por otra parte Bienvenida toda la cacería a vida y por haber Podría tener todas las presas que quisiera Entonces decidió hacer el plan y le dijo Trato hecho Me quedo también con oído de tísico Muy bien le dijo él Y como regalo le voy a entregar esta flauta Con ella yo llamo a los perros La toco y ellos de inmediato se presentan en donde quiera que yo esté Así que cerraron el trato Juan se llevó entonces la flauta a los labios y de inmediato sus tres nuevas mascotas lo siguieron Y así llegó a donde su abuela que cuando lo vio aparecer con estos tres perros dijo ¡Ay! Ya no voy a tener más jamoncito para el invierno Pero Juan le dijo Abuela no te preocupes yo me voy a encargar de que tengas todo lo necesario y como así te voy a llenar la despensa y después me voy a ir a recorrer el mundo Juan así lo hizo salió a cazar con sus tres perros y llegaba cada día con el morral lleno Perdices liebres guanacos patos tórtolas tenía para abastecer al pueblo entero vendía compraba así que además dejó en la despensa de la abuela hierba mate caña de azúcar cafecito todo lo que podía necesitar la mujer durante mucho mucho tiempo y una vez que estuvo tranquilo que esa abuelita quedaba bien decidió partir así que se hizo sonar la flauta y partió por los caminos seguido de agarra de pedazas y oído de tísico una mañana llegó a un pueblo en el que vio que todos sus habitantes tenían una cara de drama todos tristes dramáticos así como deprimidos unos como que lloraban incluso y Juan se extrañó un montón dijo por Dios que le pasó a esta gente que anda con esta cara tan terrible entonces se acercó una señora y le preguntó dígame ¿qué pasó en este pueblo que está todo el mundo así? no me diga nada pasó algo terrible pero cuénteme señora qué fue lo que pasó si yo le contara las hijas del rey las princesitas tres jovencitas buenas amorosas generosas re buenas personas fueron a desaparecer oiga como desaparecieron así se fueron y nunca más nadie supo a dónde fueron no más peor que eso vino como un torbellino así como un viento y desaparecieron eso es como magia dijo Juan justamente si toda la culpa la tuvo la bruja esa que cuando las criaturitas del señor nacieron porque les voy a decir que son trillizas cuando las niñitas nacieron resulta que vino la bruja y dijo estas niñitas si es que están alguna vez al aire libre antes de que cumplas 16 van a desaparecer pero como si es entonces el rey y la reina dijo Juan escucharon esto porque les permitieron salir no si las tenían encerradas en el palacio menos mal que es grande y lindo porque debe ser bien foma estar encerrados todos los días de la vida hasta los 16 imagínense una pandemia eterna hasta los 16 horrible bueno y entonces qué pasó napo estaba todo listo las princesitas iban a cumplir 16 años tenían organizada la fiesta todo lindo en el jardín porque por fin iban a poder salir estaba todo preparado y en eso una de las princesitas no sé cómo parece que encontró una ventanita abierta y se asomó a mirar y quedó así con la boquita abierta la pobre niña imagínense si nunca había visto lo que es una flor lo que es una plantita lo que es el aire libre poder respirar con libertad salió y la siguieron sus hermanitas y estaban mirando las flores haciendo el rosal cuando de repente vino la ventolera de la que le hablo y las princesas desaparecieron y Juan dijo ah no esto no puede ser lo arreglo yo para eso tengo a mis tres perros que me van a ayudar así que ahí partió Juan a presentarse ante el rey lo que pasó si es que lo logró y cuál fue el resultado de esta aventura es algo que les voy a contar la próxima semana chao que estén bien y no 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 no